Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Yo tengo que ir, ¿eh? Aquí estamos, ¿qué tal? Venga, quedaros. Me voy a aprender tu canción al final. Hoy toca tango. ¿Tango? Hoy toca tango en la vida. ¿Qué tal? Estoy bebiendo agua. Hola, ¿qué tal? Bien, viento. Pues no lo he puesto. No, me voy a cambiar. No me molesta, ¿eh? Me he dejado ahí en el piano. Estaban en el piano. En el piano. Contadme cosas. Pues nada. A lo mejor sí, pues lo dejo ahí. Muy bien. ¿Os gustan las canciones que se han tocado? Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Mucho mejor. Mucho mejor. Así que bueno. Y que no tengo armonías. Eso es lo más bueno. Para mí, por la idea. ¿Dónde está Raúl? Aquí. Aquí. Qué bien. Que estás nominado. Cuando me toca trabajar. Al final se lo han pensado. Pero da igual. Si lo nominan, él cantará. Sobrevivirás. Qué fuerte. ¿Y esto qué es? Pero a ver, Agoney, si era una broma, hijo de mi vida. Bueno. Vamos a empezar la clase. ¿Queda alguien por ahí? Sí. Vamos a ver un inciso. Pero ¿por qué? Si todo el mundo lo ha entendido como broma. Eres tú el único que lo ha entendido mal. Buscar un hogar. Cambia porque hay cosas que no me gustan. No. Vale. No, me jodo. Nada, que quiero ir al médico para que me deis algo para la afonía. Estoy bien ya, pero sé que Miguel la estoy... Mira, ¿ves? Qué ilusión. Digo, tango. Se pone contenta. Estaba trabajando en un hotel. Bueno, pues vamos a hacer básicos de tango. No, no, sí, sí, sí. No sé bailar. Pero sí. Mi guitarista la sentimos. Y como a mí todo lo que canto me gustaba saber bailarlo para tener otra forma de expresión, me llevó a mi... Aquí empezó a cantar tango y me llevaba a mi longa. O es que tú has pasado y te lo he dicho. Hoy, te tengo. Qué bueno. Chicos, una cosa que no se han dicho todavía. Intentar descansar más. Si ya estáis descansando, descansar más. Porque es que no se puede ir a las clases cansados, de verdad. Como consejo, ¿eh? No como riña para nada. Y no va por mi clase, sino en general. Yo voy a clase también, quiero decir. Fuera de aquí. Y cuando estás en clase cansado, es que no es igual. Aprovechad que estáis aquí dentro y esto es una suerte. Entonces, cachondeo guay, pero... Priorizar el descanso suficiente como para luego estar en una clase sin que te entre el sueño. Dos, en las valoraciones del jurado, a varios os tocaron el tema danza. Entonces... No tengo flow ni swing. Tema danza, tomároslo en serio, simplemente porque al menos mientras estéis aquí, os va a tocar. Y eso os puede llevar a una nominación. Entonces, pues aprovechad. Y tres, como consejo también. Lo que os cuesta es lo que os hace mejorar. Las cosas que no os cuestan, ya las tenéis. Ya las sabéis. Sin pasar por aquí, ya venían y seguirán. Entonces, las clases que os cuesten más o el tema que no te gusta o la cosa que te preocupa, eso es lo que os hace mejores. Entonces, centrar en esos puntos porque es importante para vosotros. Y ya está. Y hoy vamos a hacer tango. ¡Qué bien! Vamos a calentar primero. Madre mía. Me aguanto un zoom. Voy a coger unos zapatos. Vale. ¿Se puede hacer con tejano? ¿Se puede hacer con tejano? Puedes hacer esto. Yo bailarlo no, pero este cable lo he tocado. Sí. Bueno, pues mira, ya tienes una facilidad, que al menos al oído te queda familiar. Entiendo que este es el cable que tengo que usar que no entra ahí. No, este no es. Este no es. Es muy gordito. Cuando lo pequeño se quema para allá. Aquí, eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo el play? Ah, mira. ¿Vamos a echar? Buah. Ya estoy por tres pelas. ¡Pues está! Tú tienes la que me gusta, el Jupy. Bueno, madre mía. Con mucha calma. ¿Puedes hacer la clase? Jupy, tío. No. Pues si no puedes, no pasa nada. El Jupy, tío. Lo primordial es la salud y estar bien. Bueno, chicos, es que me ha salido de repente el Jupy. El Jupy. El Jupyter. Es el Jupy. Pues tranquilo. ¿Quieres ir a descansar o… Yo me estoy arrepintiendo un poco. No. Descansa. No, ya está. Ya está hecho. No puedes arrepentir. La semana que viene quedo ahorita siempre extra. Vale. Cabeza. Y… Seguimos igual. De lado. Igual. No. Por cuartos. Izquierda. Redondo. Solo cabeza. Torso. Izquierda. Cabeza. Contorso. Hombros. Y… Delante. Repetimos atrás. En círculo. Más que arriba y abajo. Es en círculo. Redondo. De uno en uno. Y… Delante. Pecho. Paso por el medio. Detrás. Y… Delante. Centro. Detrás. Lado. Lado. Directo. Seguimos igual. Que tire el lado contrario. Cuartos. Cambio. Cambio. Redondo. Izquierda. Y… Y… … Cadera. Y… … De lado. Y… … De lado. Cuartos. Izquierda. Centro. Y hacemos círculo. Y un. Izquierda. Derecha. Círculo. Con la pelvis. Izquierda. Volvemos de pie. Un poquito de muñecas. Para afuera. Para adentro. Venga. Las piernas. Venemos para allá. Levantamos la punta. Y bajamos el torso. Hay que estirar bien detrás. Cambiamos. Levanto la punta. Más que llegar a tocaros el pie. El que haga aquí. Y aquí ya le tire. Ahí está bien. Subimos. Cuádrices. Aguantamos. Subimos. A lo contrario. Subimos. Subimos. Cogemos aire y bajaremos ahí. ¿Vale? Cojo. Subimos. Y. Ahí. Subo. Muy bien. Para el tango. Para el tango. Para el tango no podemos hacer como siempre que os hago una parte solos y luego juntarlo porque realmente los pies del chico y los de la chica no son iguales. Así que vamos a hacer chicas a ese lado, chicos a este lado. Luego pondremos parejas. Para empezar, los chicos me seguís, las chicas medio minuto. Vamos a hacer un cuadrado con los pies, ¿vale? Bueno, espérate. La base rítmica del tango todo el mundo la conoce. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Puedes contar cuatros o ochos. Por coreografía contaré ochos porque es más fácil. Si no estáis todo el rato repitiendo cuatro, si es un coñazo. Así que, con la izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El ocho no se mueve. Muevo un tiempo, espero otro. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Otra vez. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora con la pierna derecha para atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos un cuadrado en el suelo. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y... Lo mismo para las chicas. Este es el único que sí coincide. Empezaréis con la derecha vosotras detrás. Eh... izquierda, perdón. ¿Izquierda? Derecha. Derecha. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seguimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y... Otra vez. Me pongo de aquí. Sí, claro. Cierro. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Cierro. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Cierro. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y... Hago el, chicos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Siguiente paso? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Vale. Hemos cerrado. Ahora, los chicos, con la pierna izquierda, simplemente la ponemos de lado. 1, y miramos para el espejo. Hemos llegado, será 5, 6, 7, 8. 1, el 2 no mueve. 1, 2, y ahora camino. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. He cerrado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si contáramos la base rítmica sin números, sería lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, lento, 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 rápido, rápido, lento. ¿Por qué en realidad? ¿Sí? ¿Y siempre es así? O sea, el 1 lo haces con el mismo izquierdo. En realidad, estas primeras clases os estoy enseñando los básicos de cada estilo. Entonces, los básicos sí que suelen seguir una base rítmica muy parecida entre ellos. Pero cuando ya desarrollas el estilo, en verdad, dentro de esas cuentas de 4, podrías meter cualquier cuenta o cualquier tiempo que haga, cualquier instrumento, entraría con el cuerpo también. Entonces, imagínate con lo que está sonando. Vale. Hacemos el cuadrado y lo sigo para allá. El 1 lo empiezas con el pie izquierdo que tenemos aquí. No, en plan, 1, 2. El 1 no mueve. 1. Vale. Ahora, cuando se lo enseñe a las chicas, coger una de muestra para que veáis cómo queda en pareja. Hola. Hola. Ponte porque... No te preocupes, acaba de empezar. Ponte aquí detrás. Sígueme. 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 Los chicos hoy haremos por separado. Primero chicos, luego chicas. Vale. Hacemos un cuadrado con los pies muy fácil que la verás y el siguiente paso es el segundo que he hecho. Con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos lo mismo y lo cuento con lento, lento, rápido, rápido, lento. Izquierda. Lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido, otra vez. Y lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, lento. Voy con vosotras. En verdad, estáis haciendo el espejo de lo que hacen ellos. Hacemos el cuadrado y os hago el otro. Y lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, lento, otra vez. Lento, lento, rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido, lento. Con la derecha, lento. Y va con la cabeza, pierna y cabeza. Lento, lento, rápido, rápido, lento. ¿Bien? Sí, espera, espera. Espera, espera, bien, pero 50 veces. Solo la apertura. Lento, lento, rápido, rápido, lento Aquí mira, aquí se contradice la norma esa de nunca mueves la misma pierna Olvida la paraboya Mueves la derecha y mueves la derecha Haces lento, lento, rápido, rápido, lento Ahora, una vez más Solo esto, la apertura Y lento, lento, rápido, rápido, lento Hago uno más y os junto Para los chicos, hemos llegado aquí Cerrando Ahora, con la pierna izquierda Hacemos un paso en diagonal Uno Y ahora vamos a caminar un ocho entero a tiempo a tierra O sea, un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Hemos llegado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y mira lo que hago, ultra fácil Diagonal y camino para atrás Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿El ocho? Se espera El ocho sería el lento Rápido, rápido, lento Pero un, dos, tres El ocho no lo moveremos Otra vez Desde que abro Para ir para allá Lento, lento Rápido, rápido, lento Y ahora Vosotras si lo queréis intentar Será derecha para atrás en diagonal Y caminar de frente Rápido, 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 rápido Y cerrar Espero, andaré ¿Vale? Y esperas y haces el cuadrado otra vez No No, no, no Hoy os voy a montar Hoy os voy a montar coreografía directamente Vale Entonces, vosotras Desde la apertura para allá Un, o sea Os va mejor en rápido y lento, ¿verdad? Sí Vale, pues lento Lento Rápido, rápido, lento Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y cerrar Vale ¿Sí? Sí Parejas Y aparte hoy Os iré rotando de pareja durante la clase Cogeros con quien queráis Da igual Porque vais a estar dos, tres veces Y os volveré a mover Bueno Pues mira Talía, Raúl Y Juan Antonio Con Miriam ¿Quién queda? ¿Estáis todos emparejados? Faltarás tú Porque somos impanales Bueno, pues te hago de chica Conmigo Empezamos ¿Cómo cogernos? Claro, por esta arriba Ahora cuando baje Tendrás chica ¿Cómo cogernos? La cruz que os expliqué el primer día del chachá Que luego nos dábamos la mano Y luego el chico me coge aquí En un nuevo plato Y yo le cojo el hombro ¿Sí? Vale Entonces El cuadrado Y Lento Lento Rápido Rápido Lento 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 Rápido Rápido Lento Ahora Vamos a hacerlo solo una vez Lo estaba haciendo dos veces Para que lo vayas repitiendo Pero lo haremos una sola vez Ahora Abro Lento Lento Rápido Rápido Lento Rápido 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 Y cerrar Vale Vale, vale Lo que no sé es cómo cerramos Pero vale Sí, mira Aquí De la apertura para allá Abro En lento Lento Rápido Rápido Lento Y ahora lo que yo hago con mi diagonal Es abrirle el paso a ella Camino Y voy En diagonal Y Cerrar ¿Cuántos pasos son en diagonal? O sea Para atrás Mira Un Dos Tres Cuatro Cinco En diagonal El O sea Te he dicho cinco y he contado cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo cierra Ok Pero hay aquí un pequeño truco Igual que en este primero Lo hago en diagonal Y aquí estoy caminando en diagonal Caminando en diagonal En el cinco me pongo de lado Para volver a ir al siguiente paso ¿Vale? Otra vez En pareja Cuadrado y este Así Cinco Seis Siete Y Lento Con esta Perdón Chicos izquierda Chicas derecha Y Lento Lento Rápido Rápido Lento 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 Rápido Rápido Lento Abro Lento Lento Rápido Rápido Lento Camino 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 Lado Cerrar Bien ¿Cuántos pasos? No, porque lo hemos hecho una vez Son seis Hasta el séptimo no cierras Si empiezas en el uno Uno No, no, no Lo haremos solo una ¿Y cómo lo hemos hecho? Muy rápido Sí, no, no Vosotros os he visto que he dado Escopetazo de salida Y habéis ido Acabado Nosotros Todos ¿Tenemos que estar pegaditos O separados? Por ahora separados Vale Al final de la clase Pegadito no Pegadísimo Porque el tango es baile de seducción Y de pareja O sea que Vale Ahora separados simplemente Por una cuestión de que Veáis los pies Y nos piséis Pregunta Siete pasos El primero para acá Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con la izquierda Con la izquierda Cierra Una vez más Y no, no Vamos a seguir ya Chicas aquí Chicos allá Más pasitos Hasta luego Hemos llegado Vale A ver qué planeo yo ahora A ver qué hago Claro Que se coman el coco No, no, no Estoy viendo en qué orden Os pongo los pasos Que vamos a hacer Vale Siguiente Hemos cerrado Los chicos con la derecha Un paso para Ahora los chicos Tengo que reconocer Que lo tenemos muy fácil En comparación a ellas Porque nosotros pisaremos Y haremos esto O sea Hemos cerrado Y haré Pongo el peso Lo traigo de vuelta Voy Lado Piso Y lo mismo para allá Pongo el peso Lo traigo de vuelta Voy Lado Piso Y vosotras vais a fliparlo un poco Bien Pongo el peso Traigo de vuelta Piso Y cierro Pongo el peso Traigo de vuelta Piso Y cierro Con la otra pierna Con la anterior No pasa nada Mira Vengo de aquí Caminando para atrás Y cierro Con la derecha Voy Vuelvo Camino Lado Cierro Con la izquierda Voy Vuelvo Y camino Sí Mira Lo que te pasa es Que haces un paso entero En lugar de venir Y volver a poner el peso Tú te quieres ir para atrás Entonces mira Cuando pones el peso Lo traes de vuelta Pero esa pierna sigue ahí Y ahora simplemente Le pones el peso de verdad Y para el siguiente Si sacas la izquierda Izquierda Vuelvo Voy Lado Piso Ahora sí Una vez más Hemos llegado Hemos cerrado Y haré Siete Ocho Lento Lento Rápido Rápido Lento Izquierda Lento Lento Rápido Rápido Lento Las chicas Tampoco es tan 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 difícil Hemos llegado caminando Y cierro Y ahora haremos Con la izquierda Por atrás Con la derecha por atrás Pero que me estás contando Y por atrás Pero espera Te estás yendo No pasa nada Mira Pongo el peso Camino Camino Que mi cuerpo Y cierro Que mi cuerpo no avanza así Como Hemos llegado aquí Saca tu izquierda por detrás Ahora por aquí Aquí Lado Cierro Perfecto Ahora la derecha Derecha Detrás Lado Y cierro Ah vale Que bonito Inténtalo conmigo Yo también Allá vamos Vale vale Izquierda Yo te voy a llevar Por aquí Por aquí Por aquí Y cierro Por aquí Por aquí Por aquí Y cierro Es que te tienes subestimada Porque luego te pones a hacer los pasos y te salen Bueno ¿Quién más quiere probar? Yo A ver Venga vamos a hacerlo una vez Voy a hacerlo con ellas una vez Para que sientan por donde ir Izquierda ¿Cómo que izquierda? Izquierda ¿Has cerrado? Ah vale Y sacas de izquierda Voy Vuelvo Voy Y cerrar Derecha Voy Vuelvo Voy Y cerrar Vale Estás pisando uvas Vale Sí Básicamente Truco Los pasos más pequeños Y arrastrando los pies Vale Has cerrado Hazlo pequeñito Y arrastra el pie Y cerrar Pequeño 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 Y cerrar Es que yo no sé hacer eso Porque si lo intentas hacer muy grande No vas a llegar a tiempo Igualmente El chico tenemos responsabilidad aquí Y es que tenemos que ayudarlas a moverse Sí que voy a girar Venga Izquierda Voy Vuelvo Voy Y cierro Voy Vuelvo Voy Y cierro Tú eres experta En tango Es que te pones esta cara De terror Venga Izquierda Y voy Vuelvo Es que contigo es mucho más fácil Voy Y cierro Si tú bailas bien Es cuento Es cuento Izquierda Y voy Vuelvo Voy Y cierro Voy Vuelvo Voy Y cierro Perfecto Es que es como que te gira sola Es igual ahora Entonces Repetimos vuestros pasos Porque si vosotros no tenéis el peso donde es Les va a costar mucho Ahora lo repetimos No, es que me estoy haciendo al revés Para acá A ver, ven No, es que además piso Bueno, ¿en qué momento te he dicho que me se subas? Arrastra los pies Y hazlo muy pequeñitos Izquierda por detrás Izquierda La otra izquierda Por favor Vale, ya está Y voy Vuelvo Y Muy bien Derecha Izquierda Porque me está llevando él básicamente Bueno, pero escúchame En la espalda, claro Así, sí Claro Os estoy llevando yo Pero es que realmente es así No es que yo os lo haga para que vosotros ahora os salga Es que el chico realmente llevamos a la chica bailando Los chicos una vez Hemos llegado Y cerrar Con la derecha Voy Y lo que hago para que ellas puedan hacer lo que están haciendo Es mover el torso Mira Voy Les ayudo A este espacio Voy Les ayudo Y vuelvo Aquí Cogerlos en parejas Cogerlos en parejas Vamos a intentarlo Alfred Tu pareja Aquí un poco grande Venga Vamos a intentarlo juntos Esperar Esperar Todos a la vez Todos a la vez Por ahí Fondo norte Todos a la vez Con los pies cerrados Chicas izquierda Chicos derecha Y muy lento Desde arriba o el último paso No, no, el último paso Y Voy Vuelvo Voy Y cierro Voy Vuelvo Voy Y cierro Oye Sí Eres muy grande Lo hago yo de chica contigo Porque lo vas a entender mejor Mira Voy Con la izquierda Eh, perdón Contra derecha Y Aquí Vuelve para atrás No cambies el pez Mira Vuelvo Tienes que hacer Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Y lado izquierda Izquierda para allá Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Otra vez Mira Me voy a poner así No Pisa con tu derecha Y Derecha Esta Voy Vuelvo Voy Y cierro Izquierda Voy Vuelvo Voy Y otra vez Derecha La derecha, perdón Y Voy Vuelvo Voy Y cierro Izquierda Voy Vuelvo Voy Y cierro Ahí ¿Sí? Pero Inténtalo Hazlo con ella Que así os vea en pareja Me pongo aquí Y hago los mismos pies que tú ¿Vale? Y Voy Con la derecha Derecha Voy Vuelvo Voy Lado Cierro Izquierda Voy Vuelvo Sí, no pasa nada Voy Lado Cierro Tú ahora estabas bien Lo hago yo contigo Derecha Y Voy Vuelvo Ahí, otra vez Cierra el pies Mueve tu derecha Voy Vuelvo Voy Lado Cierro Izquierda Voy Vuelvo Voy Lado Cierro Ahora sí A ver Muy bien Perfecto Lo de ahí para el lado Que es así Dime A ver No nos encontramos Nosotros A ver Voy Vuelvo Lado Cierro Para allá Voy Vuelvo Vuelvo Voy Con la derecha Izquierda Y voy Vuelvo Voy Lado Cierro Voy Vuelvo Voy Lado Vuelvo Miradme todos un momento Mirad Mi espalda Porque si no Luego nos va a salir Con la música Hazlo conmigo Y saca tu izquierda Yo voy aquí Estamos en esa diagonal Para que ella gire ahora Si yo estoy En esa diagonal Tengo que ponerme aquí O sea yo Voy Vuelvo ¿Veis que ahora estoy allí? Y ahora vuelvo a la diagonal Y Voy Le doy espacio Voy Y cierro ¿Sí? Vale Sí Vale, pues espera, va Venga Sí Vale Mira, has llegado aquí Y abres Cámbres de pierna Uno Dos Uno Dos Tres Vale, o sea, si se cruzan las piernas así Sí, sí, sí Vale, vale Vamos paralelos Hemos llegado al cuadrado Y harías Abro Camino Camino Y cerrar Y el siguiente Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y voy Y voy Voy Cierra Voy 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 Y cierro Venga A ver Vamos rápido, joder Que va muy rápido A ver ¿Y cómo? Hacemos el que teníamos, va Un Sí Un Dos Tres Un Cuatro Cinco Seis No, no, está bien, está bien Eso sí Un Dos Un Hacer otra vez Un 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 Dos Dos Vuelva Voy Arriba Sí, está bien Desde el cuadrado Está perfecto Dos Sí, sí, sí Pena, pena, pena Ya me Venga Una, dos Tres Un Ahora te lo voy a hacer Con la posición pegada Como tiene que ser Ah, vale Luego ser aquí Mueve tu izquierda Voy Vuelvo Voy ¿Vale? Cierro Por ahí Voy Pero no te lo elegís Es como que lo tienes que hacer Sobre ti Sí, sobre mí Es verdad Lo que tiene que ser pegado Vale, venga Rápido, lento Piénsalo así Vale Cuando estéis juntos En verdad os va a costar menos Porque el recorrido es más pequeño Ah, esto es sobre mí, claro Lento Vale, sí, ya lo he pillado Más o menos, vamos bien Sí Vale Vale No sé, no sé Rápido, rápido Vale, ya lo he pillado O sea, es Chan, chan Es esto, ¿no? Vale Una, dos ¿Dónde te has quedado? Chan En el principio, principísimo Chan, chan 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 Muy bien Es que es muy rápido ¿Has hecho el cuadrado? Sí, y ya está Vale Te explico en medio segundo Más o menos Para que te ubiques Has hecho el cuadrado Y el siguiente es Con la pierna derecha Y con la cabeza a la vez Abro Sí Camino Camino Cierro Vale Y ahora con la derecha para atrás Un solo paso Uno ¿Dónde va? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cierro Vale Hazlo conmigo Todo, por favor Vale, cuadrado No me acuerdo Vale, sí Camino Ahora sí Camino 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 Lado Cierro Camino Camino Lado Cierro Abro Lento Y cerrar Camino 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 Lado Cierro Y hay un paso más Vale Un poco complicado Con tu izquierda ¿Sí? Haces por detrás Por detrás Por detrás Lado Cierro Uy, uy, uy Vale Mira, haces un paso recto Y ahora Por detrás Por detrás Lado Cierro Solo dos por detrás Vale Es Camino Camino Por detrás Cambio Por detrás Lado Cierro Y lo repites para allá Camino Cambio Cambio Lado Cierro Vale Conmigo El resto podéis seguir practicándolo Porque entiendo que os sale perfecto Os sale perfecto, ¿verdad? Yo no tengo pareja ahora ¿Ah, sí? Tren 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 Venga De... Este último Camino Por detrás Por detrás Lado Cierro Camino Por detrás Por detrás Lado Cierro Perfecto Una vez entero conmigo Vale Derecha atrás El cuadrado Camino Camino Lado Cierro Con la izquierda No hace nada Camino Camino Lado Cierro Abro Camino Voy Y cerrar Perdón Camino 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 Cierro Por detrás Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres Nos acabamos de inventar Oye Paul Nos acabamos de inventar El modo tío tío Dale Es que el origen del tango Se bailaba hombre con hombre Escucha El origen del tango era hombre con hombre Y el que mejor bailaba conseguía bailar con la mujer O sea que era una pelea Una Dos Tres Derecha 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 Bien Bien Vale Así Cuando lo hagáis más pegados es más fácil Venga Y claro ¿Cómo haces? ¿Chan? Vale, vale, espera Más fácil caerse Más fácil caerse, ¿no? Es que hay que coger el equilibrio juntos, ¿no? Espérate Ya, derecha Bueno, tú izquierda, perdón Eso El último Tú caminas con tu derecha, ¿eh? Con escala estás al revés Ponte así Si caminas con tu derecha No, ya lo hemos alejado No, no Pero es con ese pie ¿Para adelante con qué pie vas para atrás? Vuelves Camina Lado Y cierro Otra vez Pisas Vuelves Camino Lado Cierro Y ahora con la izquierda Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Otra vez Si partes de cero Con tu derecha Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Izquierda Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Hazlo conmigo Y junta los pies Y la derecha Piso Vuelvo Piso Lado Cierro Piso Vuelvo Piso Lado Cierro El último casi Pero otra vez conmigo Y piso Vuelvo Piso Lado Cierro Piso Vuelvo Piso Eso es Ahora sí Vale, probamos con música Ya está Ah, vale, vale Y ahora ¿Pero lo haces? Ah, es verdad Sí, ¿no? Hazlo ¿Y ahora qué era? Ah, era esto ya, lo de las diagonales No, que sí Aquí camina por atrás siete Vamos a empezar con este que está muy claro Mira, no lo ha restado atrás Vale Que va ¿Quién está solo? Te toca conmigo Hola Vamos juntos, vamos juntos Yo no sé Pero bueno No pasa nada ¿Preparados? Vamos a intentarlo Y camino 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 Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Camino Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Hasta ahí Otra vez Pero está muy bien Una vez más ¿Listos? Y camino 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 Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Camino Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Perfecto Cambiar las parejas Rotar Mira Vamos a poner Más o menos En círculo Y rotar la pareja Siguiente ¿Con quién nos queda? Vale Ricky conmigo Venir vosotros aquí Cada vez La chica Va a moverse un chico Y vamos a practicarlo así Lo haces de espalda De espalda Y ya estás de frente Por la derecha Derecha Camino Lado Cierro Y ahora Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Camino Y cerrar Voy Caminando Cierro A Me he liado Perdona Vale Ahora Desde aquí El siguiente ¿Vale? Lo hago yo Contigo una vez Para que veáis el tiempo Con la música Miradme Y Voy 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 Lado Cierro Voy Voy Lado Cierro Todos juntos Pareja Qué horror Perdón Listos Preparados Y Voy 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 Lado Cierro Voy 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 Lado Cierro Así sí 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 Una vez más Ahora te vamos a sacar Que la estás viendo parda Venga Preparados Mismo Punto Y Voy 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 Lado Cierro Voy 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 Lado Cierro Vamos desde el principio Y lo enganchamos O prefieres desde aquí Esto solo Una vez más Desde aquí Cinco Seis Siete Y Voy 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 Lado Cierro Voy 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 Lado Cierro ¿Sí? Desde el principio Ahora No, yo soy muy grande Con una chica más pequeñita No me gustaría Preparados Desde el principio Todo Listos Y Cuadrado Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Camino Lado Cierro Un Dos Tres Cuatro Y El Último Voy Vuelvo Vuelvo Y Cierro Voy Vuelvo Vuelvo Y Cierro Bien Cambio de pareja Cada chica Al siguiente chico No lo hagáis aleatorio Que si no Será imposible No lo hagáis aleatorio No lo hagáis aleatorio Aitana 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 ¿Cómo lo ves? ¿Quién tiene que irse? ¿Qué has hecho de más? ¿Antonio? Eso Espera, espera ¿Es eso? Sí Estoy súper emocionada Venga, yo contigo Esperate un segundo Dejad el centro vacío Vamos a ponernos como si fuera un salón Aquí Perfecto ¿Preparados? Desde el principio Siete Y Camino 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 Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Y Cerrar Camino 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 Y Voy Voy Y cerrar Voy Vuelvo Lado Y cerrar Bien Una vez más Y sigo Sí, sí, sí Tú mueves, eh A mí nadie me había movido Excepto él Y te haces así Es mucho más fácil Disculpanos Si es bien ¿Qué es eso? Es que es muy rápido La rampa Sí, sí Eso no Venga Una vez más Y sigo, ¿vale? Entendemos cómo va la cuenta, ¿verdad? ¿He visto alguna cara por ahí? Cinco Seis Siete Y Y Un Dos Un Dos Tres Vuelvo Dos Un Dos Abro Voy Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Izquierda Bien Ahora Una vez más Y lo hacemos dos veces del tirón Dos veces del tirón Cuando acabamos del último Empezar el cuadrado Yo hago así ¿Sí? Sí Mira Lento Lento Rápido Rápido Lento Venga Parejas Cuidado ¿Sí? Con la derecha Sí, mira Tú con la izquierda Tú siempre al revés Tú has llegado Haces Abro Camino Camino Lado Cierro Y ahora tú a la izquierda Izquierda Derecha Vale, vale ¿Vale? Y tú con tu derecha Para atrás Y caminas de frente ¿Vale? Sí Uno Dos Tres Cuatro Listos Seis Siete Y Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres Abro Voy Y Cerrar Camino 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 Y Y Reenganchamos Cuadrado Y Abro Camino Y Cerrar Camino 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 Y cerrar Por detrás Vale Parad Hay guerra por ahí A mí A mí me ha hecho Mientras que bailábamos Porque me lo estabas así Y ha hecho Y yo Tío me me ama Tío me me ama Es que Maya tiene un máster en danza Y lo tiene oculto Que fuerte Que me sale Que me sale Pero me sale Bueno de eso se trata Pero luego doy un poco de pena Antes del siguiente paso Sí verdad Antes del siguiente paso Es muy importante Los brazos del chico ¿Por qué? Supongo que tú lo notas ahora Si yo me mantengo estable en esto La chica está como en marco de seguridad Tengo un espacio siempre bastante parecido para moverme Para moverme Porque ahora en los siguientes pasos le va a hacer falta Si yo le bajo los brazos aquí El problema de esto no es que baje el brazo Que aparte de que se ve feo Es que esto varía Yo aquí creo un marco Como si tuviera un huevo Y en este huevo Ella siempre va a tener espacio Aunque yo luego este huevo Lo hago más flaquito ¿Qué pasa? Que si yo Esta cruz que os explico del principio Siempre la mantengo Aunque yo esté pegado a ella Si hago así Ella va conmigo y no nos molestamos Si esto se deforma ¿Qué pasa? Cuando yo me mueva Ella no se está moviendo paralela a mí Y será muy difícil Entonces intentar pensar sobre todos los chicos Que esta cruz O sea El cuerpo recto Y de codo a codo Siempre tiene que estar ahí Que no caigan los codos Que da como tristeza Ahí ¿Vale? Siguiente paso Aquí ya viene la gracia Va a haber uno que sea así Sí, el de ahora El de ahora Vale, mira Desde este Por detrás Detrás Lado y cierro Vamos a dejarnos ir Porque la chica me va a poner la mano aquí Y va a levantar esta rodilla Y yo le voy a coger la rodilla Y esta mano que yo tengo aquí todo el rato Pasará la espalda Porque me voy a tener la chica aquí Ay, qué guay Vale ¿Sí? Espera, espera Que me ha visto el perro Y vuelvo Entonces Llego Y cerrar Importante Antes que las piernas Van los brazos Me agarro ¿Este de la chica? ¿Este de la chica? Ese se queda aquí igual ¿Quién tiene la responsabilidad? El chico He llegado aquí Hasta aquí está todo claro Ahora El uno Es para prepararnos Y moveremos en el dos Con lo cual El uno Tú subes la rodilla Sin cambiar de eje Y yo te cojo aquí Un Y ahora me voy para afuera Y vuelvo Vale Mirad La chica ¿Todo bien? Es fácil Si siempre ponéis la misma cara Y luego sale a los cinco minutos La chica Pero ¿Por qué te quedan las piernas unidas? Las que están estiradas ¿A mí? ¿O a Riqui? No, a ti A ti A ver, yo estoy así Que te quedan como mucho más Creo que no estamos en una buena posición Volver al suelo Volver a la tierra Hemos llegado Cuando yo cojo a Thalía Primero la cojo aquí Aquí no hay ningún riesgo No hace falta que yo le esté aguantando Simplemente me preparo Ahora Cuando la voy a llevar hacia mí Lo que hago es sacarla del eje Ella no tiene que Esta pierna Pierna a suelo Pierna a base No se mueve Esa es vuestra seguridad Yo tengo que Traerte Y devolverte ¿Sí? Da igual la pierna con la que la vamos Uy, qué peligro Entonces El chico tiene que sacar la izquierda Porque al yo mover la izquierda Dejo el espacio para la rodilla de la chica Para la pierna Claro No, primero yo pongo la pierna Y luego he cambiado Hemos llegado aquí Como una atracción Lo primero Como una atracción Ah, sexóloga Perfecto Ah, pues perfecto Ya está Perfecto Pues como una atracción El tango tiene mucho de seducción y de atracción Ahora la última parte de la clase Trabajaremos eso ¿El qué? ¿La seducción? Claro, estáis bailando en pareja Un baile que tiene mucha seducción De aquí Un Y ahora el movimiento es progresivo Vamos a utilizar una frase de ocho El uno está claro Un Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvo Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí? Dos Otra vez He llegado Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La pierna va en un Dos No, en el uno Hemos llegado Seis Siete Ocho Uno Es el Agarre Precaución Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vuelvo Y vuelvo donde estabas Seis Seis Ándale conmigo Te va a dar tranquilidad Te va a dar tranquilidad Has llegado aquí Que nos matamos Que no, te matas Que no Esta mano aquí Y subes la rodilla Ya está Vienes Y vuelves No hay riesgo Conmigo Conmigo no Confía en ti Por favor No me dejes mal No me dejes mal Pobre Dime A ver Yo lo primero que me dice No sé cómo es Nos matamos Es que nos matamos Otra vez Mírame a mí Has llegado aquí El uno Subes tu rodilla Y me pones la mano En el hombro Vale Un Tú no tienes que hacer nada Cogeré la pierna Y esta mano Que tenías aquí La acomodas un poco En el uno En el uno Todo eso es en el uno Otra vez Y Un ¿Sí? ¿Te sientes segura? Sí, sí Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho O sea Siete Ocho ¿Cuál es la duda? Que se me ha resuelto Yo no he doblado Esas piernas ¿Mis piernas? Esa la tenía recta Y esa la he doblado Esa doblada ¿Y tú esa no la doblas? No la doblo Sí, porque yo me apoyo Yo me apoyo aquí Probadlo ¿Qué dices tú? Probadlo todos Y esa al revés Un No, está bien Ahora no la doblaste No la doblaste nunca Voy y vuelvo Vale, vale Que sí Hay que confiar Hay que confiar Vamos a hacer una cosa Todos Vamos a hacer Desde el último pasito Que la chica está haciendo Los cruces por detrás Y esto Dos veces Un, dos Sí, o sea Una vez en una Pero no es que pierna Tiene que tirar el para atrás Claro Diles que pierna Porque La pierna izquierda Atención Tengo aquí a Thalía El uno Es cambio Si ella Esta pierna Necesita moverse para allá Yo le tengo que abrir hueco aquí Entonces yo lo que hago Y su pelvis Está apoyada En mi pelvis Sinvergüenzas Sinvergüenzas No hay que tener vergüenza Tienes que pegaros En este caso Entiendo que es un poco incómodo Pero mira Si yo hago yo Si tú lo ves un poco más la pierna Lo puedes hacer igual Mira Ahí Ahora es más difícil Tienes pie para abajo Dos, tres Fuera Si no haces una cosa Espérate Vuelve ¡No! Quiero acabarlo Lo acabamos No pasa nada Uno Venga Uno más La gracia es Que hagamos De aquí Un Dame la pierna Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahora Vamos a doblar Los dos esta pierna ¿Esta? Sí Espérate Ahora verás como Y la otra La vamos a estirar para abajo Ahí Para atrás Bajas ¡Qué bonito! El peso en la de adelante No os vayáis para acá ¡Qué bonito! Un poco Un poco Un poco No tanto No tanto De aquí Y subir ¿Y nos tenemos que apoyar el uno de dentro? No Este lo podríamos hacer solos Vale Cojo Yo sí que aquí traigo a la chica fuera Y la devuelvo Y ahora con el peso Uno En la pierna a la que vuelvo Bajo Un poco Y subo un poco ¿Es deslizando? Sí, deslizando El peso se queda aquí Tiene que estar aquí el peso Para que yo no me caiga Y baje un poco Estirando la pierna Eso sí A mí la zapatilla me cae Estira la pierna Que sacas para atrás Estirada Y vuelve a subir Es mejor que hagáis Es mejor que hagáis Esta apertura Y subir Que esta apertura Esto es feo ¿Vale? La pierna tiene que estar estirada Vale Va y vuelve ¿Vaya? Sí, la chica Abre y vuelve Así está bien Sí, sí, es grande De hecho Una vez más ¿Todo? Sí Venga Desde este, ¿no? Yo quiero Vale, vamos a hacer este Vale Con la salida de eje Y con el último Vale Preparados Y detrás Cambia Cambia Lado Cierro Detrás Cambia Cambia Lado Cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una vez más Hace el de estirar la pierna Una vez más ¿Qué pasa? Venga Y Voy Vuelvo Voy Y cierro Voy Vuelvo Voy Y cierro Cojo a la chica La traigo La devuelvo Suelo Bajo Y subo Ahora Duda El problema es el siguiente Estás llevando el peso para atrás Y el peso se queda únicamente en la pierna derecha o la izquierda de la chica Si yo estoy aquí Es como si hiciera esto O sea, yo tendría que poder levantar esta pierna Obviamente no se puede Pero la mayoría del peso tiene que estar aquí Ah, sí, 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 sí En el anterior ¿En cuál? En el que me lleva a mí Sí Mira, ven Uno Vale Porque estáis separados Entonces, como estáis muy separados No hay manera de que cuadréis Porque está súper lejos Pero la ejecución mía es correcta Sí Lo único que hay que pegar De las piernas Sí Estira la que hay que doblar Y dobla la que hay que estirar No, esa doblada Ahora no Pero antes sí No Sí Pero ponte un poco de lado Mira Si yo estoy aquí Dame la pierna Si yo estoy aquí Es más difícil que si yo estoy aquí de lado Claro Porque de lado Yo estoy más cómodo que detrás Ah, ya Exacto Y la devuelvo Lo probamos con música Que ya tengo que acabar Qué triste ¿Bien? Que salga lo que Dios quiera Vale No, esto es muy rápido Me encantan las caras del rojo Muy rápido Este es lentito, ¿vale? Más que el de antes A ver si lo conseguimos hacer entero Preparados Y Camino 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 Lado Cierro Camino 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 Lado Cierro Abro Camino Y Verde un rap Caminamos De seguido Y ahora la chica por detrás Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Un Dos Tres Le cojo la pierna Un Dos Tres Devuelvo Y abajo Subo Y repito Camino 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 Lado Cierro Camino 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 Lado Abro Voy Y Camino Para atrás Cruces por detrás Voy Vuelvo Y Cerrar Voy Vuelvo Y Cerrar Cojo pierna Vengo Vuelvo Y abajo Subo Y Muy bien Chicos Chicos Vuelvo 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 Podemos seguir contando ¿No? Pues sí Sí, porfa Podemos seguir contando Vuelvo 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Masca! Gracias ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice El médico me ha dado lo mismo que a ti Para que me relaje y tal Y le digo A ti te hace mucha falta Para callarnos un poquito A Nerea Si no nos vemos Si no nos vemos Nos veremos O sea O nos vemos aquí o afuera Pero yo Tienes el tuyo Y le digo a ti Perdón Te hace mucha falta Para callar tango ¿Pero qué le mando? La persona que se lo quiero Venga, vale Yo ahora voy a hacer una petición Que le dame a mi novio En plan de Vete preparando Que me lo vamos a apuntar A bailar el salto Pero si va a ser una pasada Sí, sí, sí Claro Si para eso estamos Claro que sí Sí, sí Entonces, Mara Tú tienes como Elegantia Personal O sea El baile ese Lo tienes dentro No, no, no Lo tienes dentro ¿Sabes qué pasa? Que tú en sí eres una persona elegante Y el tango es muy elegante ¿Sabes cómo te digo? Ya Entonces es como que No serás tú Como a mí cuando salgo flamenco Que me sale Claro, que me sale natural, ¿no? Sí, pues lo mismo Qué guay Eso dice la mala lengua Meto en la ducha Sí, yo también